¿Qué ha sido la experiencia enriquecedora? Ha sido una experiencia muy enriquecedora, no solamente por el hecho de compartir experiencias académicas con maestros normales de todo el país, sino también por la experiencia personal que uno logra establecer al establecer contacto con otras personas, otras maneras de pensar, otras maneras de ver la vida en general. Entonces, no es nada más la parte académica, sino también la parte social que genera este tipo de encuentros. Y desde mi perspectiva es una parte formativa, una parte enriquecedora como persona y como docente. ¿Qué ha sido la experiencia enriquecedora? Bueno, yo creo que ha sido una decisión atinada. Una de las críticas constantes de los maestros, sobre todo de las normales, es que no se les toma en cuenta. Que normalmente hay personas que se dedican a hacer los programas, se los dan, y nosotros somos los encargados de oponerlos operativamente. Sin embargo, ahora, a pesar de que entendemos la imposibilidad de traer a todos los maestros de todas las normales para hacer escuchar todas las voces, bueno, pues somos un grupo, digamos así, afortunados que participamos en este proceso de elaboración del rediseño de la licenciatura en educación. Y que nuestro trabajo es ir a compartirles a nuestros compañeros en nuestras escuelas normales y también recuperar sus experiencias y sus opiniones. Que de una u otra manera también nosotros somos como sus voceros de ellos para cuando se hacen estas reuniones poderlas externar y poderlas compartir. Es decir, en algunas ocasiones hemos visto que, aunque venimos de diferentes estados, pues hay temas que compartimos. O sea, hay temas que son similares independientemente de la organización y de la estructura de la escuela normal donde venimos. Yo creo que desde estas acciones que se están haciendo es un punto de partida muy importante para fortalecer el trabajo de las normales. Como decía hace rato, o sea, no había habido un proceso en el cual se tomara en cuenta la participación directa de la opinión y la perspectiva o visión de los docentes de las escuelas normales. Entonces, este es un primer paso. Yo considero que el reto más importante va a ser cuando lo tengamos que transmitir a todos los docentes de las escuelas normales y compartir la visión. Aquí no se va a tratar de venderles la idea, sino de compartirles para que ellos vean que también están representadas sus opiniones y sus ideas y sus propias misiones con respecto a lo que debe ser la formación de maestros en nuestro país. Gracias por ver el video.